Dile. Para adelante, caballerito. No, pues aquí está la dama conmigo y pues si puedes marcar por teléfono, pues dijiste que te marcaramos para que te mandáramos el nombre, no sé. ¿Qué está pasando? Si puede contestar el teléfono, por favor. ¿Ya lo estás esperando para el rato que llegue, verdad? ¿Ya te vas a poner guapa o qué vas a hacer? Ah, dámelo. Andaba cortando unas cosas ahí. ¿Qué andabas haciendo, Moni? Ah, sacándole filo ese para escarbar, para plantar, para llevar más y plantar una esposa que tengo ahí. Conteste el teléfono, por favor, no me dijo que le marcaramos por teléfono para que le diera a la muchacha que le marcaramos por teléfono para que le diera a la muchacha y ahora no nos contesta. Que esté bien. Que lo vas a estar esperando porque hoy va a venir. Pero pues me dijo que te marcaramos porque yo... Sí, pero ha de estar ocupado, Moni. Pues bueno, tú le mandas un mensaje entonces, como sea. Sí, este, quiero que desayunes para que me digas cómo me quedó la birria, cómo... Ahorita voy a comer, sí. Ahorita que termine de ser su condición. Es que voy a plantarle a yo el momento porque... Ya no tenía hojas, ya me trabí las hojas y... Pues ya no vine el agua, ya no salí. Yo lo que no sé, no. ¿Sí dormiste bien, Moni? Un poco, sí. Es que me está engañando a mí que me dice una cosa y luego se le dice una cosa. No sé qué es. Es que está ocupado, está ocupado, Moni. Pero o sea, eso fue lo que me dijo. Sí, pero... Dos veces le marco lo que le mandamos, le mandamos, le mandamos, o sea, le hablé por teléfono. Le mandé el mensaje y luego le marqué por teléfono. Y ya le dije... Y ya me dijo... Porque yo le dije, ¿y qué le puedes... O sea, enviésele ahorita temprano? Le dije, para yo marcarle de aquí el teléfono a la muchacha, le dije, a la muchacha, le dije, para que se me vea temprano. No, dijo que ya tenía cosas que hacer y que se me vea temprano. Cuando yo llegué, ella a tu casa, dijo, me hablas, dijo, dile que me marque para que me den el nombre, el nombre, dijo, y para curarte el teléfono que me está pidiendo. Ah, ok. Eso fue lo que me dijo. Sí, ahorita le... Porque yo quería que te lo enviieras de temprano, pues. Sí. Y él me dijo, no, dijo, cuando llegué, ya te pasa, porque ella tiene que atender a las niñas, que se le va a... No, sí, tú sabes que yo vengo ahora dos veces, dos o tres veces, yo puedo venir. No, pero, o sea, yo... Pero yo quería traerte de comer. Pero, no, no, no se trata de eso, sino que era lo que él me dijo, pues. Sí. Yo...